¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, Ando! ¡Vamos, hijo! ¡Ando! ¡Vamos, Ando! ¡Eres el mejor! ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos, Ando! ¡Se ve que trae su porra a mi nieto! ¡Mira, mira cómo lo quieren, hija! No cabe duda que traen locas a todas las niñas de la prepa. ¡Ya se va a terminar la competencia! ¡Y van a alcanzar a Ando! ¡No, mamá! ¡Algo es aquel que ya va a llegar! ¡Ya va a llegar! ¡Ah, llegó! ¡Llegó! ¡Ah! ¡Llegó! ¡Eso es! ¡Llegó! ¿Sabes qué, mamá? Vamos a esperar algo afuera. ¿Por qué estas niñas que están locas por él no nos van a dejar verlo? ¡Sí, sí! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Es un mamacito! ¡No le hagas caso a la tarada de Teresa! ¡Ya sabes cómo es! ¡Mejor ven, te vamos a felicitar a Ando! ¡Ven, te vamos! ¡Felicidades, Aldito! ¡Eres el mejor! ¡Sí, Aldito! ¡Felicidades! ¡Lo hiciste increíble! ¡Ah! ¡Ay! Gracias, Tere. Gracias, chavos. ¿A dónde vas? Espérate. Ahí está, Isela. Ahí está, más que niña. Cinco, cinco, cinco. ¡Isela! ¡Ay, qué fuerte! ¡Isela! ¡Espera! ¡Isela! Ya se fue. O sea, realmente no entiendo por qué se molestó. Si lo único que estábamos haciendo era apoyarte y felicitarte por tu triunfo. ¿Y qué hace ella? ¿Molestarte y echarse a correr? Pero no te preocupes. Yo siempre, siempre voy a estar contigo. Y ya, corre. Ve que ya vas con la premiación. Aquí te espero, ¿eh? Siempre es lo mismo con Aldo. Siempre he estado rodeado de chavas que lo abrazan, que lo tocan y él se deja. Ay, Fran, ya me cansé. ¿Qué te puedo decir, Isela? Yo estaría igual que tú, pero es que te conseguiste de novia al chavo más guapo de la prepa. Y eso tiene un precio. Pues ya no sé si lo voy a seguir aguantando. Y por mi bien, yo creo que voy a terminar con Aldo. ¿Pues esperamos a que salga de la beca? No, ¿para qué? ¿Para ver cómo se ha abrazado de Teresa? No, mejor vámonos. Ya llegamos, ma. Hola, amor. ¿Y Aldo no viene con ustedes? Le preparé la comida que tanto le gusta. No, ma. No viene. Ganó el primer lugar. Y Teresa y todas las demás chavas, luego, luego se fueron encima de él para abrazarlo y felicitarlo. A ver, Cristian Isela, ¿y qué de malo tiene que hayan ido a festejarlo? No entiendo. Lo malo no es que lo feliciten, señora. Lo malo es que Teresa anda detrás de él para bajárselo a Isela. Y aprovecha cualquier situación para abrazarlo. ¿Y Aldo se deja? No, pues eso sí no está bien. Si Aldo se comporta así, pues ha de ser porque no te quiere, hija. Yo creo que deberías hablar con él. No le deberías de permitir que te falte al respeto de esa manera. ¿Tú le haces lo mismo? ¿Te dejas abrazar por otros? No, mamá. Yo lo respeto porque lo amo. Me duele mucho que me haga estas cosas. Ah, sí. Es él. Ay, no, es Aldo. ¿Qué hago mal? ¿Le contesto? Obvio, contéstale, hija. Si lo mejor es que hablen y aclaren esta situación. ¿Qué pasó, Aldo? Más bien, ¿qué pasó contigo? Salí de la alberca, te busqué por todos lados y no te encontré. ¿En dónde estás? En mi casa. ¿Y eso por qué? Si te dije que iba a tu casa para festejar mi triunfo. ¿Te molestó que las chavas me abrazaran? ¿Por eso te fuiste? Sí. Y ya no quiero saber nada de ti, Aldo, porque siempre es lo mismo contigo. Ya no quiero nada contigo. Ya no quiero ser tu novia. ¿Sabes qué, güey, para tu casa? Mamá, déjame aquí porque voy a ir a casa de mi novia. ¿Aquí? Sí, aquí. Aldo, Aldo, hijo. ¿Por qué no has llevado a tu novia a la casa? Debería llevar a tu novia de estos. Yo sí quiero llevarla, güey. Pero es mi mamá que no quiere que vuelva a llevarla a ninguna novia a la casa. Mi amor, ¿por qué no pasa una semana cuando ya me llevas otra niña a presentar como tu novia? Ya perdí la cuenta de cuántas me has presentado, así que no. Ni una más llega a la casa hasta que no sea la mujer con la que decidas casarte, ¿de acuerdo? Entendido. Luego no me digas que por qué no te tengo confianza. Ya me voy, güey. Y muchas gracias por haber ido a verme a ganar. Te quiero mucho. Yo también te quiero mucho. Y una cosa, mi amor, tú no tienes la culpa de que todas las muchachas se mueran por ti. Porque tampoco tienes la culpa de ser tan guapo. Además, eres el más guapo sobre la tierra. Y además, socaste mis ojos. Ay, mamá, ya no le digas esas cosas que le exaltas el ego y más insoportable se va a volver. Ay, hija. Ay, qué lindo, lindo. Cueste a quien le cueste. Mamá, por favor. Mi nieto es guapo, es hermoso, es un galán, es lo más bello de mí. Mamá, ya no le des cuerda de por si es un mujeriego. Y tú, mi amor, ya vete con tu novia número, ¿qué? ¿200 más o menos? Ay, bueno. Ay, bueno. Yo también te quiero, mamá. Amor. Ay, su abuelo, quien más descanse, estaría tan orgulloso de él como lo estoy yo. Ay, mamá. ¿Qué haces aquí si yo ya terminé contigo por mujeriego y por qué me has puesto el cuerno con no sé cuántas chavas? No, Cristian y Zela. Y además, por teléfono no se termina una relación. Cuando no nos hicimos novios por teléfono. ¿O sí? ¿Por qué me terminas? Si yo te quiero muchísimo y eres mi novia que más amo. Ajá, la novia que más amas. O sea, que sí tienes otra novia aparte de mí. No, mi amor. Sabes muy bien y te he dicho mil veces que no voy a andar con nadie más, que no seas tú. Porque eres la única que amo. Ay, Aldo. Es que me dan mucho celos que todas andan detrás de ti y más la resbalosa de Teresa. Pero a ninguna le hago caso. Y te lo he demostrado porque solo quiero estar contigo, mi amor. Porque a la única que amo es a ti, mi cielo. A ti. ¿Sí? Ay, Aldo. Es que cuando pones esos ojitos tan tiernos, siento que estoy más enamorada de ti. Pero ya no lo vuelvas a hacer. Prométeme que no me vas a volver a ser infiel. Prométemelo. Porque una más que me lo hagas, ya nunca más regresaré contigo, ¿ok? Te lo prometo, mamá. Te lo prometo que solo viviré para ti. Bueno, vamos a entrar a la casa que mi mamá te hizo la comida que tanto te gusta para festejarte el triunfo. Ay, no sabes el gusto que me da que hayas aceptado venir como voluntaria al hospital, amor. Gracias a ti por invitarme, mamá. Tu trabajo como enfermera especializada en rehabilitación física es un trabajo muy padre porque ayudas a la gente a que vuelva a caminar. Al principio te confieso que sí me sentía molesta contigo porque me obligaste a venir. Pero ahora me siento tan orgullosa de ti. Tú no sabes lo bien que me siento cuando las terapias dan resultados. Nuestros pacientes comienzan a caminar o a escribir o hablar en su caso. La verdad es que mi trabajo es maravilloso y lo amo. Yo también estoy aprendiendo a amar, mamá. Pues entonces te toca la otra pierna. Despacito vamos. ¿Vamos bien? Eso. Agárrala bien ahí y apretale. Eso. ¿Allí? Ajá. No descansaré hasta quitarle a Aldo esa estúpida. Yo no le hago la lucha a Aldo solo por ti, amiga, pero de que Aldo me gusta, me gusta. Aunque mira, parece que Aldo se llama verdaderamente a Cristian y Cela. No, no por mucho tiempo. Me queda claro que Aldo es guapísimo y que tengo que compartirlo con otras chavas para no morirme de celos como la estúpida de Cela. ¿En serio lo compartirías con otras? Pues sí, porque es la mejor manera de retenerlo sin sufrir. Anda, mamá. Deja que traiga a mi novia a la casa, que se las presente. Ya quedamos que ni una más, Aldo. Has tenido tantas novias que ya estoy harta de que ninguna sea una novia seria para ti. Nada más andas con ellas por diversión. Pero hija, es bueno conocer con quién anda mi nieto, como es ella. A mí sí me gustaría conocerla, mi amor. Y si tu mamá no quiere que lo traigas a su casa, llévala a mí el fin de semana. Y tu novia, sí será bien recibida. Gracias, abuelita. Eres la mejor abuela del mundo. Y gracias por estar conmigo en los momentos más felices. No como mi mamá, que me deja solo. Mi amor, entiende, eres mi único hijo y eres un mujeriego. Yo no voy a solapar tus aventuras. Aldito, tiene 18 años, ¿eh? Y está en edad de conocer a todas las muchachas. ¿O qué quieres? Que se case con la primera que conozca. Deberías apoyar a tu hijo. Te miras. Y no solo te traje estas flores. También te traigo una invitación de mi abuelita. Quiere conocerte y te invita este fin de semana para que vayamos a comer. ¿Qué dices? ¿Vas conmigo? Ay, no sé. Me has dicho tantas veces que tu mamá no quiere que vuelvas a llevar a tus novias a tu casa. Es en casa de mi abuela. Solo tú eres mi novia. Quiero demostrarte cuánto me importas y cuánto te amo llevándote a casa de mi abuela. Para que la conozcas. Sé que se van a llevar muy bien. Anda, di que sí. ¿Tú qué opinas, ma? Que aceptes la invitación que te está haciendo, hija. Uno no debe amar solamente a los novios. También es bueno conocer a la familia. Ve, hija. Está bien. Vamos a ir el fin de semana a casa de tu abuelita a comer. Gracias, mi amor. Créeme que te amo de verdad. Tú no eres una más. Eres mi novia y te amo. Nunca lo olvides, mi amor. Nunca. Niños, aquí estoy, ¿eh? No se les olvide. Sí, suegra. Pero es mejor que vea cuánto amo a tu hija. A besarla a escondidas. Amo y séla. Y lo voy a demostrar con hechos, no con palabras. Voy al baño. Porque cuando le frío me dan muchas ganas de ser pipí. Sí, aquí te esperamos. Ay, amiga, estoy muy emocionada porque en estos días Aldo es otro. ¿Tú crees? Este fin de semana su abuelita me invitó a comer a su casa para que la conozca. Ay, qué emoción, amiga. Y séla, tu novio se está besando con Teresa afuera de los baños. No te creo, Ana. Tú eres la mejor amiga de Teresa y seguro le estás diciendo para hacerme enojar. Es verdad. Se está besando con ella y si no me crees, ve. O te da miedo ir. ¡Aldo! Isela, no es lo que tú crees. Ah, ¿no? Entonces otra vez soy una estúpida que ve de más. Ya no quiero volver a saber de ti, Aldo. ¡Nunca más! Isela. ¡Aldo! Espérate. Suéltame, Teresa. No me vuelvas a tocar y no me vuelvas a besar porque ya quien amo es a Isela. Isela, ¿dónde vas? A mi casa, lejos de la escuela, lejos de Aldo. No, no. Isela. No es lo que tuviste. Te juro que ella me tomó por sorpresa. No me cueres más, Aldo, que yo no creo nada de lo que dices. Ya no quiero que me vuelvas a buscar. Ya no quiero verte. ¡Ya no! Isela. No, Aldo, no. Ahorita no es el mejor momento para hablar con ella. Si en verdad la amas, compórtate como un verdadero hombre. Si tu padre hubiera hecho eso, yo lo hubiera agarrado a golpes a él y a ella. ¿Qué quieres que haga esa pobre niña que dice que te ama? Pues terminar contigo. Pero yo no la besé, mamá. Yo salí del baño cuando esa chava me tomó por sorpresa y me besó. Y justo cuando llegó mi novio nos vio. Claro que pudo haber sido un plan de esa chava para que mi novio nos encontrara besándonos. ¿Y ahora qué hago, mamá? Porque de verdad me importa mi novia. Yo la amo. Vaya. Hasta que una de tantas tocó tu corazón. Mi amor, si de veras la amas, no la pierdas. Lucha por ella, conquístala de nuevo. Y no dejes que nada ni nadie se interponga. Fíjate que a esa niña sí me gustaría conocerla. Ay, mi amor. No buscaba nada, caminaba sin pensar. ¿Y Saldo? Pero cuando vi su cara... ¡Ay, Saldo! No me pude alejar. No me lo esperaba. Y no tuve reaccionar. No me rompan las palabras. El momento para hablar. Y tu mirada... Me corta la respiración. Me quema el alma. Y me acelera el corazón. Abierto el control. Permítame bajarle. No, lo vamos a llevar a la delegación por estar armando escándalo. Y cantando tan fuerte a estas horas de la noche. Solo le traje ese renato a mi novia. Sí, pero estamos molestando a los vecinos. Ya se quejaron de sus berridos. Así que vámonos a la patrulla. ¡No, no se lo lleve, por favor! ¡No se lo lleve! Ella es mi novia. ¿Verdad que es hermosa? Mira, gente. Si apago el estereo de mi auto y ya no canto, ya no me lleva a la delegación, váyase de aquí. Pero oficial, mi novio me terminó. Quiero solucionar las cosas con ella. Ahora es en otro momento, porque si te quedas aquí, te voy a llevar detenido. Me voy, me voy. Eres un loco, Aldo. No sabes el susto que me dio ver que por poco te llevan detenido. Si me hubieran detenido, no te hubiera podido decir que te amo muchísimo y que eres la única chava que me importa en la vida. Ya no voy a volver a creer en tus palabras, Aldo. Ya no más. De verdad te lo digo que voy a cambiar. Ahora que entremos a la universidad, seré otro. Seré solo lo que tú. Aldo, ¿qué pasó? Aldo, contesta. Aldo, ¿qué pasa? Sigue sin contestar, mamá. Fue como si Aldo hubiera chocado. Se escuchó un fuerte golpe y el grito de Aldo. Por favor, que no le haya pasado nada. Seguro fue algo sin importancia, hija. Ya verás que sí te va a hablar. No, mamá. Mi corazón siente que algo malo le pasó a Aldo. ¿Sabes qué? Voy a salir a buscarlo, porque no estoy tranquila al no saber nada de él. ¿A dónde vas a ir a buscarlo? Si no sabes ni por dónde se fue, mi amor. Y mucho menos en dónde vive. ¿No tienes algún teléfono en su casa como para marcarle y preguntar si ya llegó? No, mamá. ¿Qué un año pasado, Nadal? Vas a ver que todo va a estar bien. Tranquilízate, mi amor. Piensa positivo. Aldo va a estar bien. Aldo va a estar bien. Bueno. ¿Quién habla? Antonia. Ay, señora Antonia, ¿cómo está? Ay, qué gusto escucharla, ¿eh? Habla la novia de Aldo. Oiga, señora, ¿usted sabe por qué Aldo no vino a la escuela? Porque está en el hospital. Anoche tuvo un accidente automovilístico y mi nieto está en coma. ¿Qué? ¿En coma? Y dígame, ¿en qué hospital está para ir a verlo? En el hospital de Santa María. Se viene por unas cosas y en este momento me estoy yendo para allá. Señorita, por favor, ¿me podré decir en dónde está mi novio? Él se llama Aldo Montufar y anoche tuvo un accidente automovilístico. Oye, oye, oye. ¿Tú eres la novia de mi nieto? Sí, señora Antonia. ¿Me recuerda? Pues, no, no, no. La verdad, no. Oye, pero ven. Te voy a llevar para que veas a Aldo y a ver si hablándole tú. Mi nieto despierta del coma. Sí. Ven, ven conmigo, ven. Ven, gracias, ven. Ahí vamos, ven. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es el experto de mi nieto? No, mamá. Aldo. Aldo, mi amor. Por favor, despierta. No te vayas a morir, Aldo. ¿Quién es? Dice que es su novia. ¿Quién es? ¿Quién es? Tú eres la niña con la que últimamente andaba mi hijo. Sí, y no sabe cuánto me duele verlo así. Ay, Aldo. Mi amor, por favor, despierta. No sabes cuánto te quiere mi hijo. Ayer precisamente estábamos hablando de que tú eres la niña que de verdad ama, la que logró conquistar su corazón. y yo le aconsejé que fuera a darte serenata para contentarte porque otra muchacha lo besó a la fuerza. Y mira cómo me lo regresaron. Ay, señora Susana, así como le duele a usted, me duele a mí porque lo amo demasiado. Nada, Frania. El celular de Aldo sigue apagado y ni a dónde ir a buscarlo. ¿Cómo? Es tu novio y no sabes en dónde está porque Teresa sí sabe y ya está con él en el Hospital Santa María cuidándolo. ¿Pero por qué? ¿Qué fue lo que pasó? ¿No que lo amas tanto? Ahora lo dudo, ¿eh? porque ni siquiera estás enterada. Anoche tuvo un accidente automovilístico y está en coma en este hospital. No, no es cierto. Tengo que ir con él. Me voy al hospital. Oye, ¿y tu mochila? Llévatela a mi casa y la avisas a mi mamá. Señorita, por favor, ¿me puedes ir dónde está mi novio? Se llama Aldo Montúfar. Anoche tuvo un accidente automovilístico. ¿Tú también eres la novia de mi hijo? Sí. ¿Usted es su mamá? Sí, pero adentro en el hospital en el cuarto con mi hijo. Está su novia cuidándolo. Yo fui por unos cafés. ¿Segura que tú eres su novia? Aunque no me extrañaría que fueras la otra. La que lo besó afuera del baño. Por tu culpa, mi hijo terminó con su verdadera novia. No, señora. Yo soy la novia de Aldo, te lo juro. ¡No!